Como pueden ver. Ahí está el bote sacando a las personas. De la tercera edad. En medio de la Habana. En medio de la Habana ahí está. Ese es del gobierno. Es del casco. Y el de la... Y el de la... Y el de la... Y el de la... Y el de la jefe es el todo vestido civil. Como pueden ver. Están a... Los muchachos ahí. Al lado del bote. Ayudando a evacuar. Mira la gotura que tiene el jefe de gobierno. De tanta carne de rey que come. ¿Ese es el jefe de gobierno? ¿Estaba en Navidad? Ese es el gallo de que... El gallo de Tadapiedra. Sí. Ah, ese es el jefe del consejo de Tadapiedra. Como pueden ver. Mira que bien está. Gordito. Ustedes saben. De la carne de rey que come. Eso lo dijo mi mamá. De la carne de rey que come. Que repito. ¿Quién dijo? Ah, ya. Pero ya. Si ustedes no hablan nada. Eso es lo que se le dijo. No. De hecho se tome. ¿En la directa? No hablamos de que son. Están sacando a la señora. Ese es el presidente del gobierno en el Consejo Popular. En el Consejo Popular Tadapiedra. Bueno, en el municipio. En el municipio de La Habana Vieja. Uno de los jefes de gobierno cargó a la señora. Y la lleva para casa una vecina. Usted sabe. Siempre el apoyo entre vecinos. Como puede ver. La Habana Vieja. Están sacando a la casa una vecina. La Habana Vieja. Los jefes de gobierno.